En la entrevista que le hizo Blanca Rodríguez, por un momento se desliza una amenaza sobre la continuidad laboral de la periodista en el canal donde trabaja. Si no fue una amenaza, lo pareció. Y es algo repugnante, la verdad. Porque al fin y al cabo, yo soy Luis. Yo soy Luis. Presidente de la República hasta dentro de 727 días. Tú sos Blanca, no sé cuánto va a tratar de su rayado, pero como parece que le va bastante bien, creo que te van a dejar bastante tiempo. Yo también lo odio. Pero son relaciones interpersonales que uno genera. Lindas relaciones interpersonales está generando este presidente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.